Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Mauri y les doy la bienvenida nuevamente a mi canal. Hoy con el video de ciclo 6, un unboxing que les pido que no se pierdan. Por aquí está mi cajita. Vamos a abrirla juntos. Hace rato que no me viene una caja grande. Vamos a perder mucho tiempo abriendo esta cajita, así que la abro y nos vemos en un segundo. Bien, continuemos. Tengo por aquí la cajita. Lo primero que veo por aquí es una caja de jabones todo día de avellana y casis. 5 unidades, 90 gramos cada una. Debo tener otra por acá. Por aquí está. Comprando dos, la segunda te salía con un 40% de descuento, así que estaba buenísimo. Tengo por aquí una biografía asignatura. Esto era parte del salón y en realidad me olvidé eliminarla porque recordé que ya la tenía, así que me olvidé eliminarla. Esto a mí, sobre todo, me sirve para las personas que me compran el perfume alguna vez, regalarles las cremitas o hacer un combo. Dale con combo. Kids. Esto es para mí, de mi fragancia favorita, de mango rosa y agua de coco. La amo con el alma. También tengo crema en stock, así que seguramente lo voy a poner en kits. También del salón, infaltables para mí, porque mi gordito todavía usa pañales, así que me pedí dos del salón. Me vienen bomba. Son muy buenas, amo el aroma, así que me encanta. Después tengo de estos jaboncitos que venían día tres, de, ay lo rico que huelen, de castaña, de 100 gramos cada uno, pedí dos. También eso lo utilizo como regalo para las compras grandes, de esos pedí dos. Por acá tengo dos más. Tengo un elixir reductor de ojeras, de arrugas, perdón. Este siempre lo tengo que tener en stock, porque sé que cuando se les termina a mis hermanas, me lo piden enseguida y lo quieren para allá. Es más, ellas son muy prolijas, ellas como que me van avisando y me dicen, Che Mau, andame pidiendo porque ya me queda poco. Tengo de la línea mamá y bebé, son seis jabones de 100 gramos cada uno. Esto lo pedí para tener en stock porque siempre me preguntan para algo de bebé y sinceramente últimamente no tengo nada, así que me viene bien. Bueno, la de la franja de premios me vino este Crisca Alegría, es un perfume muy dulce, es lindo, así que voy a tratar de venderlo. No es mi onda, pero... Tengo un repuesto de frutos rojos. Se nota que me confundí porque yo pedí la crema. No repuesto, porque de hecho el repuesto tengo, así que me voy a querer matar. Tengo la vinchita de creer. Mánquenme que voy a apagar las notificaciones porque si no va a ser un lío. Un segundo. Bien, tengo por aquí de creer para ver. La vinchita, la bolsita está re viejita, che. Pero es una vincha. Muy linda. Como para maquillarte o aplicarte la crema. No sé si se llega a ver bien. Está linda. La verdad que me gustó. Esta va a ser para mí, salvo que alguna de mis hermanas la quieran. Tengo de la línea 1 un lápiz cajal para ojos. En un lado viene así para esfumar y en la otra viene... Es en el tono marrón. Es el que uso. Mi primo que es maquillador siempre me dijo que evite en lo posible el delineado abajo con un tono negro porque me achica los ojos y es algo que detesto. Y me dijo que en todo caso me maquille con un lápiz marrón que da el efecto de ojos más grandes que es el que yo, en teoría, busco. Después tenemos que ir para mi nena un repuesto de acondicionador de la línea Nature que es la que ella usa. De hecho, desde que yo comencé a vender Natura no usan otra marca que no sea esa. Y es una bomba. Pedí esta cajita de jabones de la línea Nature que siempre es bueno para tener para niños. Tengo este... Esta crema de limpieza suave es que es un repuesto de la espuma que creo... me parece que lo canjé por los puntos de semillas. Tengo el jaboncito que me... me faltaba de castaña y pasando a pedido de ciclo 5 y pasando a pedido de ciclo 6 te dan a elegir entre uno de los perfumes esencial que sea masculino o femenino eso está buenísimo que te dan a elegir. Yo elegí el Esencial Supreme masculino porque son los perfumes que vendo más sobre todo si es como yo recuerdo le va a gustar a mi sogro así que él decido si lo va a comprar. Qué filo albrotado. Tengo muestras del nuevo Omen Dom. Ahora lo voy a oler con ustedes para darles mis primeras impresiones por si por si les interesa. Tengo tres tiras del Omen Berun que es el perfume que menos vendo porque a una sola persona le gusta. De hecho tengo que confesar que yo lo detesto. Lo detesto cuando me detesto. Y mi mejor amigo lo usa que es mi único cliente de este perfume para mí honestamente huele a bueno ellos imaginen que pero sobre gustos y colores y siempre me dice pero me lo vendiste vos y sí pero es tu gusto no es mío a mí me gusta yo soy más fanática del kayak urbe y de esa onda. Tengo esencia o no sé si es masculino o femenino pero me vinieron tres monstruitas está buenísimo me viene re bien tengo discover por el día del padre calculo de todos los que están en promoción esto me viene muy bien porque así puedo ir ofreciendo primero de ellos va a haber buenas ventas por el día del padre esperemos tengo un labialcito en el tono nude me parece de los que tienen espejito de fases yo no soy mucho de usar fases pero está lindo el color este seguramente va a ser para mi para mi hija es bueno nada más es un pedido muy chiquitito tengo para decir que por segunda vez por segunda vez voy a pasar en cuarentena mi cumple y no voy a poder celebrar los que cumplimos en abril segunda vez que nos cancelan los cumpleaños que han hecho todo sea por cuidarnos la cosa se está poniendo fea cada vez es más difícil poder retener en casa a un adolescente como la mía los adolescentes tienen poca memoria y por más que ella haya pasado todo lo que pasó y me refiero a mi hija haya pasado terapia intensiva más de 30 días a veces recuerdo cuando la médica me dijo ya cuando todo pasó que ella cuando se iba de terapia pensaba que al día siguiente cuando regrese a su guardia no la iba a encontrar pero la lucho la peleó y primero Dios está acá con nosotros pero parece que se hubiera olvidado rápido porque le digo no puedes salir no puedes juntarte no puedes esto no puedes lo otro y me dice yo quiero yo quiero yo quiero salir y se dijo bueno probablemente tiene que bebecer no nos queda de otro no es un capricho mío es por cuidarnos cuídense mucho cuidan a las personas mayores que he perdido personas muy queridas en en esta pandemia y así que vamos a cuidarnos más que nunca esperemos y esperemos que un día todo esto pase esto que parecía una semana unos días un par de semanas se ha convertido va camino a no sé si dos años y seguramente tiene para largo así que cuidémonos cuidémonos entre todos les mando un beso a las chicas del TIN a quienes amo todas es un placer tenerlas y las quiero invitar nuevamente a seguirme en redes en Instagram como arroba veluconsultora y en Facebook también enseguida ya ya corto esto como las cosas me retoca un poco el maquillaje y ya les grabo o productos terminados o mi humilde colección de perfumes así que los invito a verlo acompáñenme como siempre les mando un beso enorme besos mis éxitos y buenas ventas los quiero chau chau